Gamba roja con aguacate salteado y guacamole con trufa negra. Rodavallo bretón con puré de remolacha y espuma de rábano en cilindro de acelga. Y de postre, una variación de cítricos. Esta es la cocina de Dick Holbeck. Con un equipo muy joven, este chef de 35 años prepara cada día un menú que entusiasma a expertos y aficionados en el restaurante Ofelia, en la localidad de Constanza, al sur de Alemania. No le interesa tanto lo experimental. Su cocina es directa y refinada a la vez. La filosofía consiste en aprovechar todas las facetas de los productos. Formamos pequeños tronchos con las hojas y los ponemos en el plato para obtener tanto el sabor de la coliflor como su textura al morder. Cortamos láminas finas de coliflor y las salteamos. Con el resto hacemos un puré. El restaurante está ubicado en un paisaje incomparable, junto al lago Constanza. Sus verduras, como esta ensalada, vienen de la isla de Reichenau, que está en el lago. Sin embargo, no se limita a productos locales. Este rodavallo es francés. Su máxima es poner sobre el plato los mejores productos de todo el mundo. Considero que lo importante es el producto y su calidad, no la región. ¿De qué me sirve decirle a un cliente, mira, no es muy sabroso, pero es autóctono? Prefiero decir, es excelente, pero viene de Canadá. Esta es nuestra filosofía en el Ofelia. Ofelia, la heroína de Shakespeare, da nombre al restaurante del Hotel Riva. Ambos comparten un compromiso absoluto con la belleza. Para Holbeck, el paisaje pintoresco que rodea a su restaurante es crucial para su cocina. El alumno del cocinero estrella Harald Wolfhardt se mudó aquí en 2010. En Constanza, junto a la frontera con Suiza, el chef conoció a su compañera y fundó el restaurante. Hace un año que no solo cocina para sus clientes en el restaurante. Su hija Summer es una clienta muy exigente. Aquí cocina un padre que se fija mucho en que todo sea sano, más que en el aspecto culinario. Intento que todos los días coma algo rico, que la entusiasme. Aunque esto del entusiasmo no es algo que funcione siempre. El chef también disfruta a diario de la proximidad del agua. En verano sale a nadar y a surfear y, haga el tiempo que haga, sale a correr por la orilla. Voy al lago cada día. El lago es vida, es energía. El agua es energía. Lo necesito. No quiero renunciar a él. Sus fogones también están junto al lago. Pasa 10 horas junto a ellos cada día, con una exigencia al más alto nivel. Y semejante esfuerzo ha merecido la pena. Los críticos de la guía Michelin han distinguido su restaurante con dos estrellas. La guía Gomi Yo lo nombró recién llegado del año 2018. Algunos críticos incluso consideran que su cocina elegante con profundidad responde a la cuestión sobre el sentido de la vida. Hubek, por su parte, tiene una meta muy clara. La tercera estrella Michelin. Por supuesto que la quiero. Claro, soy una persona ambiciosa. Se trata de lograr lo máximo, de modo que sí me gustaría. Aunque para Dirk Holbeck la máxima prioridad es otra.